Hola a todos, en el vídeo de hoy llevo el jersey más gordo que tengo o uno de ellos porque se me ha roto la calefacción estoy aquí grabando con la esperanza de que los focos me den un poco de calor humano o no humano el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos random, me gustan estos vídeos voy a empezar hablando de un producto que en general me gusta muchísimo si me seguís por redes sociales desde hace tiempo seguro que lo sabéis me gustan muchísimo las velas en general, me encanta tener la casa llena de velas y ahora según pienso en ellas pienso, sí, además dan calorcito y os voy a enseñar la que más me gusta para esta época del año que la tengo desde el año pasado y todavía me dura es la Sacred Fire de Rituals y he visto que la han vuelto a sacar este año así que me imagino que la sacaran todas las navidades es como, huele como a madera y patchouli, te tiene que gustar pero bueno es bastante intensa y bueno es como mi olor de navidad que me gusta muchísimo y si pasáis por un ritual os recomiendo que oléis las velas en general la de Mandy Lulur también es una pasada, esa me la mandaron en verano que hice sorteo y demás pero esta ya os digo, mirad me la compré el año pasado, todavía me queda pues yo creo que para estas navidades y ya morirá sin tener nada que ver con que no tenga calefacción he estado bastante bajita de defensas los dos últimos meses más o menos lo habéis podido ver en vídeos que me han salido un montón de calenturas y eso me pasa pues eso, cuando estoy baja de defensas no llego a tener fiebre porque no me pongo mala como tal dicen que los autónomos no nos ponemos malos pero es mentira, tuve anginas el mes pasado y bueno el caso es que me salen muchas pupas en la boca y normalmente lo controlo con propóleo o cosas así pero o sea es que me hayan salido dos seguidas no me ha gustado nada es como que algo no va bien os voy a decir que para mí no es fácil estar normal de defensas porque soy alérgica a la fruta entonces el no poder tomar fruta siempre me hace pues eso, tener como una falta de vitaminas siempre busco complejos vitamínicos y cosas así que me ayuden un poco a tener esa falta de vitamina que no me aporta la fruta, lo sé, es horroroso y es algo súper raro ya me contaréis si tenéis alguna alergia así de rara pero ser alérgica a la fruta en verano con la sandía lloro cuando veo a la gente comer sandía porque es una alergia que se me desarrolló con los 12 años recuerdo perfectamente el sabor, lo huelo y no me la puedo comer el caso que me escribieron de arco cápsulas, me mandaron unas pastillas de equinacea llevo tomándolas durante un mes y bueno de momento una tercera pupa no me ha salido y bueno es algo que yo no había probado nunca, las tengo aquí, son estas nunca había probado la equinacea y aquí pone que hay que tomarse de una a dos cápsulas en el desayuno y en la cena con un vaso de agua yo me estoy tomando dos por la mañana como tal no puedo notar nada porque esto es lo que ayuda es al sistema inmune pero sí que os digo eso ¿no? que me nota un poco mejor la piel en plan de que no me han salido granitos no me ha vuelto a salir ninguna pupa de hecho las empecé a tomar cuando tenía esta segunda tuve una aquí, es que yo creo que la habéis visto en vídeos anteriores me salió con una pedazo de calentura y después me empezó a salir aquí otra y ya tomando estas pastillas como que no llegó a desarrollarse así que no sé si es fruto de la equinacea o no pero no llegó a salirme del todo se me ha quedado todavía un poquito la marca roja pero parece ser que se frenó está bien porque es un producto natural a mí la verdad es que no me gusta medicarme las cosas como son no me gusta tomar pastillas tomo ibuprofeno pues cuando me duele la cabeza y cosas así pero sí que soy mucho de herbolario yo sí voy al médico cuando tengo que ir pero cuando me noto un poco baja de defensas o algo así prefiero ir antes al herbolario que al médico no lo sé, a lo mejor es un poco la cultura que tengo o que tengo un amigo que es acupuntor y quieras que no te mete un poco esas cosas en la cabeza la naturopatía y todas estas cosas y prefiero tirar de remedios naturales a remedios químicos la equinacea en resumen lo que hace es que aumenta el nivel de glóbulo blanco que yo cuando leí lo que hacía la equinacea me acordaba mucho de érase una vez la vida y los glóbulos blancos son los que nos protegen favorece esa inmunidad de los glóbulos blancos y se utiliza muchísimo sobre todo para resfriado común entonces bueno yo las estoy tomando y las voy a estar tomando durante tres meses para un poco esta época de frío sobre todo el frío que tengo ya en mi casa y a ver si consigo no constiparme este invierno después de las anginas que he tenido y después de estas pupas que os comento así que en tres meses os prometo que os cuento que tal me ha ido con ellas ahí llevo ya la cajita casi por la mitad de lo que os voy a hablar ahora se me va a hacer muy raro porque ha sido como una novedad implementada en estos últimos meses en mi y son los tacones yo nunca he ido a tacones he creído que no era necesario porque bueno tampoco soy muy muy bajita tampoco soy muy alta mido 1,66 y siempre voy en zapatillas es que además me encantan las zapatillas pero últimamente no sé sí que he tenido ahí como ganas de sentirme un poco más femenina y he dicho bueno vamos a poner los tacones el problema pues que no me los he puesto nunca y no sé andar con tacones así que me decían mis amigas bueno cómprate un tacón que sea ancho que sea cómodo de llevar y empiezas con eso y bueno a lo mejor no consigues nunca ponerte un tacón de aguja pero sí que puedes empezar poco a poco y os quiero enseñar los botines que me compré en una tienda así de bueno en una tienda no en una zapatería normal son estos tienen el rollo de la cremallera porque algún rollo tienen que tener no puedo llevar algo como súper femenino femenino de repente pero me encantan estos botines me costaron como 45 euros y bueno es por enseñaros un poco el modelo porque esto yo creo que lo encontráis en cualquier zapatería la primera vez que yo vi un zapato de este estilo fue a Marico no sé si este verano creo que se lo regaló su chico no me acuerdo bien pero era precioso el que enseñaba a ella y yo siempre me quedé con el tipo de modelo de ese botín en mi cabeza y dije bueno pues esto tiene un tacón súper ancho lleva también plataforma por lo que me va a resultar bastante cómodo y bueno va con vaqueros con un vestido con un pantalón negro en plan pitillo y la verdad es que me está encantando yo que soy de Alcalá pues por las calles empedradas algún día me partiré un tobillo pero poco a poco voy aprendiendo a andar con tacones y he empezado con esto esto pues bueno lo cuento un poco también porque es algo como muy personal mío y os quería preguntar pues si hay algún truco para aprender a andar con tacones por favor que soy un pato el producto que os voy a enseñar ahora lo llevo utilizando ya dos años pero últimamente no sé si es porque a lo mejor se acerca la navidad y queréis comprarlo o algo así recibo muchas preguntas de si sigo utilizándolo y es Foreo y la respuesta es sí lo sigo usando cada día tengo Foreo Luna en casa y vamos lo utilizo cada mañana para mi rutina facial además ahora han sacado yo creo que de cara a navidad han sacado dos jabones uno de día y uno de noche me los han mandado y estoy deseando probarlos pero tengo que gastar lo que tengo todavía me queda jabón de apibita otro que tengo de sabón el mousse tengo muchos jabones y aunque tengo ansia de probarlos porque dicen que son estupendos tengo que acabar lo que tengo pero lo que es Foreo lo sigo utilizando lo he cargado solamente una vez en dos años y como os digo tengo Luna en el baño me gusta muchísimo y luego tengo el Mini en la bolsa de gimnasio entonces aunque por la mañana lo haya utilizado lo vuelvo a usar en el gimnasio si voy por la tarde y bueno me sigue manteniendo mi piel estupenda desde mi punto de vista y hice la prueba durante un mes y medio de no usar Foreo pues me salió algún granito y me notaba la piel más apagada no sé puede que sea psicológico no lo sé pero yo no me veía la piel igual así que estoy encantada y sí lo sigo utilizando y me encanta o sea soy pro Foreo me encanta por último un esmalte que me ha gustado muchísimo durante este tiempo y además me lo habéis preguntado también bastante por redes sociales cuando lo llevaba es este rojo que es un rojo un poco cereza se llama Jump in my jumpsuit de Essie y este le compré en la tienda L'Oreal de el centro comercial este madre mía siempre le ha pasado lo mismo no sé cómo se llama el que está el outlet de San Sebastián de los Reyes pues en ese outlet hay una tienda de L'Oreal y lo compré allí creo que es un color que está descatalogado pero me encanta por el tono que es es un frambuesa pero queda como un rojo así intenso y me gusta muchísimo así que como esmalte este es el que más he estado utilizando junto con este que os dejo por aquí la foto y el nombre porque no me acuerdo y este sí que me habéis preguntado muchísimo en vídeos que cuál era el que llevaba puesto y es que es precioso pero pasa lo mismo lo compré en el mismo sitio y creo que está también descatalogado y nada más no me enrollo más hasta aquí el vídeo de favoritos random de este mes por favor contestadme a mis preguntas ¿qué hago para llevar tacones? sin que me duelan los pies bueno sin que me duelan los pies es imposible a estos les he puesto ya una plantilla de silicona pero bueno sin parecer un pato seguro que hay trucos para andar con tacones estaré atenta a vuestros comentarios lo dicho espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao